Si hace algún tiempo la poda de una araucaria causó impacto en la ciudadanía, hoy las agrupaciones medioambientales y de protección del patrimonio de la ciudad no lo pueden creer, ya que serán más de 90 árboles los que serán talados como parte de la ampliación de la doble vía de Javiera Carrera, situación por la que el Colegio de Ingenieros Forestales tiene algo que decir. Y como colegio estamos dispuestos a apoyar estas instancias y sobre todo este tipo de denuncias, si las podemos llamar así, cuando nos encontramos con crisis altas de contaminación en nuestra ciudad y vemos que por un proyecto, no sé cuál será el trasfondo de todo, pero que se vayan a talar, porque esto es una tabla que se va a hacer completa, aquí no hay una poda ni nada, simplemente hay una tabla, se van a cortar aproximadamente 96 árboles, me parece preocupante. Una situación que provoca la molestia de organismos como Defendamos la Ciudad y Movimiento Verde Urbano que reclaman la nula consulta ciudadana al respecto. Yo creo que hoy día hay que entender la ciudad como un bien común, la construimos entre todos y los municipios quienes administran el Estado tienen que generar los mecanismos idóneos para que podamos influir e incidir en un espacio que es un bien común. Lo que queremos proponer nosotros a través de la recolección de firmas y de las manifestaciones que vienen ahora pronto, es que el proyecto se revise y se puede haber la alternativa de mantener la alborea y de hacer la doble día, pero dejando los árboles como bandejón central. Un proyecto de ampliación que supera los 2.000 millones de pesos y que tiene varios reparos en la ciudadanía, razón por la cual anuncian se citará a reunión a los organismos pertinentes. Y por parte del Consejo Consultivo tomamos la decisión de poder citar a una reunión para el día miércoles 29 con las diferentes autoridades, tanto del gobierno municipal, con Servio, con el otro Consejo Consultivo de Medio Ambiente para establecer una reunión y una conversación respecto a lo que acontece hoy en día el proyecto y lo que está contemplando hoy en día el proyecto y ver otras alternativas las cuales involucren no al corte de los 91 árboles que hoy en día tenemos a nuestra espalda. En tanto ya se organizan recolecciones de firmas y actividades para protestar por esta medida. Ha estado organizada una corrida por el Día del Árbol, si entiendo bien la organiza Geobosques. Esto va a ser en el Centro Comercial Sevilla, lo cual nos parece súper interesante. La corrida va con adoptar un árbol y bueno, nosotros también vamos a participar de ellos con nuestro stand de Verde Urbano. Entonces los esperamos a todos ahí, los convocamos, apoyemos esta actividad y bueno, ahí vamos a estar para recolectar firmas y para conocernos entre todos y ver qué otras acciones podemos seguir como comunidad, como ciudadanos para impedir la tabla de más de 90 árboles que son más de un kilómetro de arbolea. Pero no solo los árboles se verán afectados, ya que los domicilios frente a la doble vía deberán modificar sus enrejados al ser parte del terreno expropiado para el paso de la ciclovía, situación por la cual comienzan a analizar posibles recursos legales. Mal, súper mal, o sea que nos están quitando terreno y además más encima nos están pagando lo que nosotros hicimos de la construcción. ¿Se sienten vulnerados? Claro, vulnerados y además amenazados porque nos dieron 30 días de plazo y más encima ellos nos van a costear los que nosotros invertimos en esta protección. ¿Y no han pensado en tomar algún tipo de acción legal? Eso estamos viendo, yo justo ahora salí a hablar con mi vecina para ver eso, para reunirnos y con los otros vecinos a ver también.